En el marco de las actividades del camino a los 50 años de la UNCE, se presentó el libro titulado Rompecabezas de la ciudad perdida de Esteco. La sala anexa del Paraninfo congregó a miembros de la comunidad universitaria para conocer más acerca de esta obra, escrita por Juan Pablo González, resultado de una recopilación de crónicas, coplas y canciones en torno a mitos y leyendas del territorio local. Asimismo, el libro reconstruye la historia y los procesos de explotación, evangelización y conquista de los pueblos originarios. Organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria, se llevó adelante la quinta jornada de socialización de experiencias de proyectos de voluntariado universitario. Se presentaron actividades y propuestas que fueron encaradas por docentes, egresados y estudiantes de todas las unidades académicas para dar respuesta ante problemáticas variadas. Se compartieron experiencias desde diversos campos de estudio y en diferentes ámbitos de trabajo. Quedó inaugurado oficialmente el nuevo local de punto EDUNCE, un espacio renovado que permitirá acceder a todas las colecciones de la mencionada editorial. Autoridades y miembros de la comunidad UNCE compartieron este importante momento para nuestra editorial universitaria, próxima a cumplir 10 años, con más de 40 libros publicados y más de 10 en proceso de edición. Seguidamente, se realizó la presentación del libro del filósofo Antonio Kinen, una obra llamada Fragmentos de un viaje al pasado, Filosofar en nuestra América. No existe propiamente una filosofía, y aquí dice, en Latinoamérica, pese al título del libro de amor, que sea genuina. Es un pensar de tipo mimético, que repite y comenta lo que se hace en otros contextos. ¿A qué se debe esta carencia de un pensamiento que realmente sea desde nuestra América, desde Argentina, desde Latinoamérica? Precisamente a el no tener conciencia de la propia singularidad y a la situación de subdesarrollo que se está viviendo, digamos, en el país en el cual se está viviendo. La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja cumplió 72 años de vida institucional. Autoridades de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, junto a miembros de la comunidad universitaria y de la localidad de El Sanjón, compartieron un encuentro en el que se dirigieron mensajes alusivos a la historia y trayectoria de la mencionada institución. Surge inicialmente dependiendo de la Universidad Nacional de Tucumán y su espíritu fue reforzar y profundizar la relación de la comunidad académica con las actividades rurales. Ese espíritu sigue presente y ha sabido integrarse a los avances tecnológicos, a la estructura social cambiante y a los desafíos que impone el mundo actual, porque nuestra institución, en todos estos años que lleva de recorrido, ha tratado de mantenerse a la vanguardia en sus contenidos curriculares. Con el objetivo de recordar y reflexionar acerca de los acontecimientos ocurridos, el 25 de mayo de 1810, la comunidad universitaria participó de un acto académico de conmemoración en el patio de la sede Central UNCE. En dicha actividad se puso en valor el conocimiento producido en la universidad con la idea de pensar y cuestionar los sucesos de nuestra historia. En la actualidad aún perviven las esclavitudes, la pobreza, la falta de trabajo, las adicciones, el egoísmo y la indiferencia. Solo el amor, la entrega, el esfuerzo y la generosidad nos ayudarán a vencerla. Nosotros, alumnos, docentes, debemos comprometernos para formar el futuro que queremos y está en nuestras manos. Solo así podremos vivir en paz y disfrutar la libertad. No fue sencillo conseguirla. Defendámosla y cuidémosla de verdad. ¡Que viva la patria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!